En otra información hay expectativa y esperanzas porque la cifra de turistas aumente durante la Semana Santa e inviertan buenas sumas de divisas. Se aproxima la época de mayor ingreso de turistas y generación de divisas para el país por sus hermosas tradiciones y lugares emblemáticos que hacen único a esta tierra del Quetzal. Sin embargo, la tendencia de visitantes extranjeros es viajar cada día más a lugares con turismo sostenible, o sea, con una responsabilidad social empresarial no sólo con la naturaleza, sino también con las localidades donde operan. Ese es el tipo de turismo del siglo XXI. Turismo sostenible incluye la sostenibilidad económica de la empresa, la sostenibilidad ambiental de los recursos que se están aprovechando y la sostenibilidad social en el sentido de impactar positivamente a la comunidad o a los destinos turísticos. Las empresas deben contar con una certificación que le acredite como operadores de servicio de turismo sostenible. Actualmente 50 empresas ya operan de esta manera. Esto le da un plus a sus negocios. En promedio, un turista normal gasta 150 dólares, mientras un turista que prefiere visitar lugares amigables con el medio ambiente hasta 300 dólares por día. Es el turista que nosotros queremos atraer y por eso la parte de buenas prácticas de turismo. Entonces es un turista también que es más educado, que tiene un mayor conocimiento de otros países más que el turista promedio. Es un turista que tiene una visión más global del mundo. Por ejemplo, si vienen a Guatemala también van a otros países de la región, por ejemplo, buscando la cultura maya. Ese es el tipo de turista que estamos atrayendo y es el que está interesado en que las empresas, quienes los llevan, quienes los atienden o los destinos a donde visitan o los hoteles, tengan este tipo de buenas prácticas. En el 2014 ese sector representó para el país 50 millones de dólares en divisas. Para este 2015 esperan 54 millones. La Organización Mundial de Turismo ha declarado el turismo sostenible como un mecanismo para erradicar la pobreza en las comunidades. Este martes precisamente vendrán al país delegado de este organismo internacional. Firmarán este martes un convenio de ética para el turismo en nuestro país. Telediario Información Actual.